Chicas, ¿cómo están? ¿Cuestan? A ver, les quiero decir algo. Les quiero decir algo. ¿Estamos en la misma hora? ¿Otra vez? No, aparecí. No, 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 no hay momento. No hay momento. No hay momento. No hay momento, vale. No hay momento. No hay momento, vale. No hay momento, vale. No hay momento, otro día, vale. No hay momento sin cosas, sin nada. Así que ahora estoy grabando. Hola. Quiero ver si hay alguien. Sí, hola, otra vez. Sí, sí, sí. Todo, todo esto. Mi papá está trabajando con sus cosas. A ver. Bien. Ahora les voy a mostrar mi casa. Mi casa. Todo esto. Todo esto. Mi casa. Todo esto. Ahí está. Mi habitación. Ahí está. Ahí está mi habitación. Eh, acá está mi... Y acá... Ahí está Lili. Acá está el comedor. Y ahora... Lo mejor... ¿Qué papá les va a contar lo mejor? Hola, papá. A ver. Hola. Acá estamos dibujando un barco. Con un motor a... Está dibujando un barco que les va a gustar. Pueden sacar una foto, que ustedes quieran. Que ustedes les guste. Que ustedes les quieran. Que ustedes les quieran. Que dejen un comentario. Un besito. ¿Qué papá les va a contar lo mejor? Bueno. Y... Bueno. Estaría lindo. Que... Se crea y todo. Que se hagan a mí salir. Hola. Hola. Estamos... Acá. A ver. ¿Yo puedo aparecer? ¿No? ¿Todavía? ¿No? ¿No? Todavía no puede aparecer. Después sí. Después. A ver. Cuando... Cuando casi termine el video. ¿Puedes aparecer? Y decir que les dejo un buen like. Un comentario. Una fotito. Un dibujo. Un dibujo de mí. Quizás saben. Como les hago. Soy el... En francisco. Más... Yo no sé. La realidad. Sí. Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Qué pasa? Lo que pasa... Es que todos los años... Todos los años. Hace mucho que no subo videos a YouTube. No sé. ¿Papá? ¿Cómo se sube un video a YouTube? Sí. Y lo tenés que hacer y armar un canal. Conce. A ver. Conce. Bueno. De pronto. Bueno. Después me ayuda, papá. A subirte el video a YouTube. Ahora. Si no te has suscrito. Puedes ver. Bueno. Si dejas un comentario. Bueno. Que hicieran. Que me dibujes. A mí. Otro día. Me sacó una foto. Y la subo a Instagram. Y listo. Tatán. 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 Y listo. Sígueme. Sígueme. En Instagram. En Discord. En... En Google. No. No. Es un hit. En Instagram. Y en YouTube. También. Que nadie lo ha visto. Pero ahora ya termina el video. Y quiero que dejen un like. Se suscriban. Y dejen un comentario. Un dibujo. Algo lindo. Y chau. Que pasó bien. Pero todavía no se acaba. Va a aparecer. El. A ver. Falta mucho para que aparezca. Dale. Vale. Aparece. Tic. 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 Y se va a aparecer. ¡Olé! ¡Olé! ¡Apareció! ¡Bienvenido! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Se terminó! ¡El video! ¡Chao! ¡Bienvenido!